¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece otra mujer Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por mis noches de placer Conquizadores de la ciudad Y anda pues Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas el quien te deja querer Más en tu caso por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Y soy sincero al hacer de lo saber Estoy agradecido por tus noches de placer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!